El cambio climático y el cuidado del entorno ambiental fueron los temas centrales del décimo tercer pleno infantil de Andalucía, impulsado por UNICEF y celebrado en el Parlamento Andaluz, un pleno que coincide además con la conmemoración del Día Internacional de la Infancia. Hasta la sede parlamentaria se desplazaron de forma presencial representantes de diversos consejos locales de la infancia y adolescencia de la provincia de Sevilla, organismos creados tras la designación y reconocimiento de determinados municipios como ciudades amigas de la infancia. Ha sido el caso del CLIA de Lebrija, el de Camas y el de los Palacios y Villafranca, representado por cuatro miembros, Ana Sánchez Sánchez, Daniela Pérez Mañero, Mario Rodríguez Delgado y Nuria Lugo Guillén. Todos ellos, junto con el técnico responsable del consejo local, Eduardo Cid, estuvieron acompañados también en esta visita al Parlamento de Andalucía por el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado municipal de desarrollo estratégico, Florian Ramírez. Juntos se tomaron fotos en los jardines del recinto parlamentario e incluso lugares emblemáticos como el busto de Blas Infante, padre de la patria andaluza. Seguidamente accedieron a la sala de comisiones, donde recibieron algunos regalos, entre ellos una camiseta con el logo desde lo local a lo global, ciudades amigas de la infancia. Allí además tuvieron una reunión previa a la celebración del Pleno con los miembros de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía, organismo presidido por José Gregorio Fiscal López y en el que están presentes parlamentarios de todos los grupos políticos que conforman el Parlamento Andaluz. Allí los niños y niñas han podido explicar las cuestiones que les preocupan y las propuestas que se podrían desarrollar en pro de la infancia y la adolescencia en los diferentes municipios. Previo a la celebración del Pleno Infantil de UNICEF, previsto en la sala de usos múltiples, los pequeños pudieron impresionarse con el salón de plenos del Parlamento Andaluz, corretear por las bancadas de sus señorías e incluso ocuparlas durante unos minutos. Antes de entrar en materia hubo atención a los medios de comunicación allí presentes por parte de las autoridades. Comenzó hablando la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet. Han tenido una reunión, una comisión con los portavoces de la comisión de infancia en donde ha podido partir, intercambiar opiniones, que creo que es lo importante. Como sabéis los trabajos que están desarrollando y en el congreso de hoy se centran principalmente, aparte de toda la defensa del objetivo de desarrollo sostenible, fundamentalmente en las cuestiones medioambientales, que yo creo que se nos preocupan a todos, creo que en mayor medida a los niños, porque a fin de cuentas lo que trabajemos hoy por nuestro sostenimiento de nuestro planeta, de nuestro medioambiente, será lo que deslojaremos ellos el día de mañana, con lo cual ellos son los primeros interesados y preocupados. La presidenta de UNICEF, Claudia Zafra, explicaba que Andalucía tiene una mirada global hacia toda la infancia, pero tiene también un trabajo local que se desarrolla a través de las ciudades amigas de la infancia y con los distintos colegios que participan activamente. Este aseguró es un momento muy especial porque se recoge todo el trabajo que niños, niñas y adolescentes, desarrollan a través de los consejos locales de las 85 ciudades amigas de la infancia que UNICEF tiene en nuestra comunidad, así como de otros órganos de participación. Nosotros tenemos el empeño de que los niños sean reconocidos, y aquí lo son, y que sean escuchados, y que aporten y puedan trasladar sus temas. Este año hemos tenido la suerte de que hemos podido hacer dos informes, yo creo que son importantes también después de la pandemia, que es el de salud mental, donde también han tenido voz ellos y sus técnicos que trabajan con ellos. Y se ha presentado a nivel nacional, pero vamos a presentarlo muy pronto a nivel andaluz, también el informe sobre el impacto de las tecnologías en la adolescencia, con su voz también, con su participación. Y hoy aquí vamos a recoger el fruto de todo lo que han trabajado, algunos llevan hasta dos años trabajando con el tema de propuestas para el cambio climático, en lo local, a su ayuntamiento, a la gente que está en el día a día diciéndole lo que quieren. Y además, como se ha comentado a las redes, había un aspecto también que me gusta. Ellos mismos dicen, esto se ha logrado porque yo lo he pedido. Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, hizo referencia a la aprobación recientemente, el pasado 21 de julio, de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Porque los niños tienen derecho, por supuesto, a ser escuchados lo primero. Y se va a regular ese órgano fundamental, además de la importante labor que hacen las ciudades amigas de la infancia, los consejos locales, que va a ser el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes. Que va a ser realmente esa herramienta para poder hacer políticas públicas con su mirada, no con la de los adultos, con los que ellos necesitan, lo que piden, lo que sienten, los que nos están reclamando. Ese va a ser un órgano fundamental y está registrada nuestra ley. Pero también con el enfoque de derechos que los niños tienen derecho a vivir en un entorno sostenible, en un entorno seguro, en ciudades amigables. Y se lo tenemos que procurar. Pero también los niños tienen derecho a tener unos servicios públicos esenciales, desde la salud, desde la educación. Muy importante la salud mental, que también está contemplada la ley desde la prevención. La última en atender a la prensa fue la presidenta del decimotercer pleno infantil UNICEF, la palaciega Daniela Pérez Mañero, quien adelantó algunos de los temas a tratar en esta cita. Hemos estado hablando de muchos temas, de nuestro pueblo, problemas que tenemos y demás. Que podemos mejorar, que podemos renovarlo y podemos hacer una vida mejor. Y, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente, dame dos o tres consejos, por favor. Por ejemplo, en mi pedanía hay muchos descampados que están descuidados, pues podemos plantar hay muchos árboles y cuidarlos. Y el reciclaje, por ejemplo, que los mayores muchas veces no nos terminamos de enterar todavía. Poner más basura, de vez en cuando, si ven que está muy descuidado, pues podemos arreglar ese espacio. Con motivo de la pandemia, a este pleno solo acudieron, como se indicaba anteriormente, los doce representantes de los consejos de la provincia de Sevilla, aunque hubo participación telemática desde otras provincias. La presidenta del pleno fue la encargada de darles la bienvenida a todos. Un año más los niños y niñas aquí reunidos representamos a todos los niños y niñas andaluces y tenemos la oportunidad de reclamar el cumplimiento de nuestros derechos en un espacio tan importante como en este Parlamento. Seguimos proponiendo ideas y haciendo propuestas desde nuestros consejos de infancia a nuestros ayuntamientos para que en nuestro pueblo se cumplan los derechos. Incluso muchos de nosotros estamos dando un pasito más allá y hemos comenzado a diseñar nuestras propias actividades y a ponerlas en marcha por nosotros mismos. A lo largo de la sesión iréis conociendo algunas de ellas. Antes de empezar, me gustaría felicitados por todo este trabajo. A veces es complicado reunirnos, conectarnos todos, trabajar en grupo. Tenemos ganas de volver a encontrarnos con otros niños y niñas de otros municipios y ciudades, pero aún así seguimos dando un gran ejemplo a los adultos. Este año hemos trabajado sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático y la protección del medio ambiente. Nos sigue preocupando y mucho. Seguidamente, los representantes de los diferentes consejos locales tomaron la palabra para explicar los proyectos sobre el cambio climático y el cuidado del entorno ambiental en los que están trabajando. De esta forma, Ana Sánchez, del CLIA de los Palacios y Villafranca, explicó que aunque en Andalucía y en España aún somos dependientes de la energía procedente de combustibles fósiles o nocivos para el medio ambiente, este año nuestra comunidad ha llegado a ser la segunda en el país que más energía ha creado procedente de las renovables. Esa meta de seguir mejorando, explicaba Ana, es la que se quiere trasladar a los Palacios y Villafranca. En nuestro pueblo hemos encontrado cosas buenas y otras mejorables. Por ejemplo, aunque tenemos puntos limpios y contenedores para la recogida de residuos de plástico y vidrio, creemos que no son suficientes y habría que aumentar el número, así como reponer algunos que por vandalismo han sido quemados o destrozados. Asimismo, el tema de la inmensa cantidad de vehículos es un dato que nos preocupa, por lo que habría que hacer campañas de movilidad en vehículos que no emitan emisiones de CO2. Para que este deseo sea una realidad en el futuro, desde el CLIA de los Palacios queremos trabajar para ayudar a conseguirlo. Desde la parte del CLIA de los Palacios nos comprometemos a comenzar el proyecto de movilidad sostenible despierta sin malos humos, alcohol en bici. Para ello, realizaremos campañas en las que concienciaremos de acudir en bicicleta al colegio y evitar la aglomeración de coches en la puerta con la cantidad de gases CO2 que generan. Haremos carteles reciclados que pondremos en los centros y que moveremos por las redes sociales y grupos de WhatsApp de padres y madres pidiendo la colaboración de las AMPA de los centros escolares. Además, se pasará la información a RTV Los Palacios para que realicen una entrevista al CLIA donde explicaremos el proyecto y las noticias y añadiremos al cartel rotativo de anuncios de la cadena de televisión y de su web. Desde el CLIA también solicitaremos cofinanciación para el proyecto a otras instituciones aparte del Ayuntamiento. El CLIA de Los Palacios y Villafranca se comprometió, por tanto, a trabajar en el proyecto de movilidad sostenible Despierta sin malos humos al cole en bici, dirigido a fomentar que la mayor cantidad de niños y niñas posible acudan a sus centros educativos en bicicleta u otro vehículo que no sea a motor, para evitar así en la puerta de los colegios la aglomeración de vehículos que desprenden CO2 y contaminan el medio ambiente. Para ello se solicita al Ayuntamiento Palaciego la creación de más carriles bici que pinten en la calzada vías seguras para acceder al centro educativo, con indicativos y señales que recuerden a los conductores que por ahí circulan escolares en bicicletas y patinetes. Asimismo se pedirá que desde el Ayuntamiento aporte la ayuda del personal, policía local, protección civil u otros operarios, para que faciliten el acceso a los colegios de los grupos escolares en bicicleta a la entrada de los colegios, que es donde se genera más aglomeración de tráfico. Y por último se solicitará al Ayuntamiento que facilite aparcamientos para bicicletas en los patios de los centros escolares que no tengan, para que se asegure aparcar su vehículo sin miedo a que los puedan robar. En esta campaña se comenzará a trabajar el próximo mes de diciembre y se realizarán las primeras experiencias piloto en días puntuales en varios centros educativos a lo largo del segundo trimestre del presente curso escolar.